Bueno, siempre me da mucho gusto saludar y es una gran oportunidad escuchar a este gran economista y también su subsecretario de Hacienda, que es don Gabriel Llorio González. Señor subsecretario, yo le aprecio muchísimo su buena disposición para con este espacio. Al contrario, Oscar Mario, muchas gracias por invitarme. Señor subsecretario, bueno, pues se entrega esto que se llama criterios generales de política económica, se contemplan las siguientes variables macroeconómicas, crecimiento del PIB por encima del 3%, inflación 4.5%, tasa de referencia 10.3%, tipo de cambio 17.10% y precio del petróleo para la mezcla mexicana 56%. Yéndonos a lo básico, señor subsecretario, si me permite, criterios generales de política económica, sobre qué óptica, sobre qué principio, sobre qué visión, señor subsecretario. Grosso modo, ¿qué pensaron y qué variables tomaron en cuenta para la elaboración de este importantísimo documento en el cual se establece cómo se van a obtener los dineros y se van a gastar el próximo año? Sí, sí, por supuesto, Oscar Mario, gracias por darme la oportunidad de hablar del marco macroeconómico que incluye el documento de criterios. Como lo mencionas, efectivamente estamos viendo un crecimiento, es lo más importante tal vez del marco macroeconómico, un crecimiento del próximo año que va a estar entre el 2.5 y 3.5. La razón de por qué estamos, de hecho estamos ajustando un poquito a la baja la expectativa de crecimiento que es menor en .5 a lo que hemos estado observando que México ha crecido después de COVID entre el 3 y el 4. Sin embargo, si ya se está viendo una moderación de crecimiento en Europa, Alemania, que es el motor económico de Europa, ha entrado en recesión técnica, tiene un intensa flujo comercial con China, China no necesariamente, no queda claro todavía que va a crecer a los niveles que se habían observado antes. Y en Estados Unidos, algunos de los sectores han empezado a reflejar una, no una desaceleración, pero una moderación de crecimiento, es decir, crecimientos positivos, pero menores a los que se habían observado. Sin embargo, en México, ¿qué estamos observando? El consumo interno todavía se mantiene bastante fuerte y vamos a estar experimentando una mayor intensidad de las inversiones extranjeras directas por los anuncios que se han hecho por relocalización de empresas. Entonces, estamos viendo un crecimiento positivo, un crecimiento entre el 2.5 y 3.5, que va a ser tal vez un poquito menor a lo que se había esperado para el 2023. Sin embargo, en el 2023, como bien mencionas, el crecimiento va a estar arriba del 3% que habíamos estimado. Es muy probable que alcancemos el 3.4. Ahora, ¿qué hicimos para el presupuesto? Fuimos muy defensivos y muy conservadores. El rango de crecimiento que va del 2.5 al 3.5, decidimos tomar el rango inferior para calcular el PIB nominal con el cual se estiman cuántos va a recaudarse impuestos relacionados a la economía y otro tipo de otros conceptos de impuestos. En ese sentido, los ingresos son bastante conservadores. Estamos previendo precisamente que estamos usando el rango inferior para poder determinar nuestra base de recaudación tributaria y en ese sentido pensamos que va a ser bastante conservador. Las otras variables que son inflación, tasa de interés, el precio del petróleo, tasa de interés, inflación están en línea con lo que el mercado está esperando y con la trayectoria que ha marcado el Banco Central en cuanto a inflación y la señalización de tasas de interés. Todavía vamos a ver tasas de interés un poco alza y el precio del petróleo que estamos incluyendo en el presupuesto es efectivamente bajo a comparación del precio que estamos viendo en el mercado. Pero hay una razón. Este precio lo tenemos que determinar con una fórmula que está en la ley. Tenemos que seguir la ley. Entonces, al aplicar los elementos de la fórmula, nos da el precio que está incluido en el presupuesto, que es 56.7. Hoy la mezcla mexicana está arriba de 70, 75 dólares por barril. Entonces, esperamos que tal vez haya un margen de recaudación superior en los ingresos petroleros, pero esto se va a etiquetar a mejorar los balances de la empresa mexicana. Por un lado, pero por otro lado, señor subsecretario, el repunte en los precios internacionales de los energéticos, como se está registrando en los últimos días por distintas razones, ¿podría afectar también, bueno, primero, el precio de las gasolinas y el rumbo de la inflación? Si hubiera una persistencia de que se esté incrementando los precios del petróleo, sí tendrían una presión en el precio de la gasolina. Sin embargo, en México tenemos casi una cobertura uno a uno entre el ingreso que generamos por petróleo, por ventas del petróleo y los costos o egresos que generamos, que tenemos por la compra de gasolinas en términos de la balanza presupuestal. Entonces, las dos variables al moverse sí podrían generar, casi se cubren una a otra dentro del presupuesto. Sin embargo, tendríamos que, obviamente, de manera natural se activaría el subsidio de gasolinas y esto podría generar una reducción en el GIFS Gasolinas. Sin embargo, esto lo que asegura es prácticamente mantener el precio de la gasolina anclado en la agenda que hemos establecido. Por eso pensamos que, aunque tengamos este impacto, no se va a reflejar en una mayor inflación en México. El precio va a seguir controlado en este sentido. Sin embargo, sí tendríamos que hacer alguna recomposición de los conceptos de ingreso y gasto derivados de este movimiento. Señor subsecretario, bueno, algunos economistas están muy pendientes de estas variables que juegan un papel muy importante en esta ecuación que marca el rumbo económico. Para muchos, el superpeso podría estar llegando a su fin con el anuncio que hace la Comisión de Cambios para reducir el programa de coberturas cambiarias que había estado vigente, si no mal recuerdo, desde el 2017 y a lo anterior, pues habría que agregar las decisiones que se tomen en política fiscal, política monetaria, diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, probables controversias comerciales en el T-MEC, maíz y compañía, y, sobre todo, incertidumbre política por el próximo año electoral. Señor subsecretario. Bueno, el tipo de cambio es un precio de mercado, se determina por oferta y demanda. Las características de nuestra moneda es que es una de las monedas de países emergentes que más se utiliza a nivel internacional, casi más del 70%, un poquito arriba del 70% de todas las operaciones que se realizan en moneda mexicana, en peso mexicano, se realizan fuera de hecho de nuestra jurisdicción financiera. Con esto, ¿qué les quiero decir? Es las fuerzas de oferta y demanda que determinan el precio o el tipo de cambio. Prácticamente es muy difícil que puedan ser influidas por algunos ajustes o algún tipo de intervención en el mercado. No hacemos intervenciones en el mercado. Sin embargo, el programa de coberturas que el Banco Central, o por decisión de la Comisión de Cambios, donde está la Secretaría de Hacienda y el Banco, decidimos reducir el programa de coberturas. Efectivamente, este programa inició en 2017 cuando se empezó a generar mucha volatilidad en el mercado internacional, sobre todo con la elección de Estados Unidos y la llegada del presidente Trump en la campaña y a la presidencia del país de Estados Unidos. Se activó en 2017, o se creó el programa en 2017, pero en 2020 se incrementó con la volatilidad que se generó por el impacto de COVID y la dislocación de mercados internacionales y locales. Yo creo que es muy importante ponerlo en perspectiva porque el programa se incrementó para tratar de proveer liquidez a los jugadores de mercado en 2020 cuando no había liquidez. Entonces, actualmente esa ya no es la situación, hay más liquidez, la volatilidad se ha venido reduciendo y por eso la Comisión de Cambios decidió, puso un poco como retirar las manos del mercado, retirar este programa del mercado y dejar ya prácticamente que los jugadores de mercado encuentren la liquidez a través de nuestro sector financiero. Pero como bien mencionas, creo que el siguiente año es un año donde van a converger o van a suceder de manera paralela dos elecciones, la de Estados Unidos y la de México. Siempre hay mucho ruido y mucha volatilidad en estas épocas. También es cierto, los bancos centrales han mandado una señal de mantener las tasas de interés todavía altas. Entonces, lo que yo quisiera decirles es que estamos preparando, de hecho, el presupuesto y estamos preparando todos los refinanciamientos de deuda a que hemos hecho hasta el día de hoy precisamente para evitar que cuando existan este tipo de momentos de volatilidad el siguiente año, nosotros podamos tener la flexibilidad para reaccionar hacia ellos y la Comisión de Cambios también podría ser uno u otro de los elementos. Entonces, señor subsecretario, si puede hablar de estos pronósticos, ¿para cuánto estima Hacienda el tipo de cambio diciembre del 2023, diciembre del 2024? En diciembre del 2023 estamos esperando que el tipo de cambio esté en una ruta que lo lleve alrededor del 17.3, que es lo que estamos viendo, los niveles que estamos viendo actualmente. ¿17.30 dice usted? ¿17.3? 17.3, sí, para el fin del 2023. Y para el fin del 2024 estamos viendo un nivel de 17.6. 17.6, sí, porque la revaluación tan importante que ha tenido el peso durante los últimos dos años, ya no me acuerdo cuántos meses, pues es buena y es mala, ¿no, señor subsecretario? Sí, tiene efectos mixtos, a veces positivos, negativos, depende del sector. Claro. Pero, digamos, en el programa 2023 más o menos supusimos este tipo de movimiento, un movimiento de un tipo de cambio que se desplaza hacia arriba, y lo que sucedió es que se fue para el otro lado, no empezó a bajar. Si la relocalización de empresas se intensifica más en 2024, las remesas siguen a niveles históricos, creemos que va a estar en los niveles que estamos observando. Señor subsecretario, si me da tres minutos, sé que tiene una agenda muy apretada, le quito poquititos más de su tiempo después de esta pausa. Estoy con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Que en tu muro no todos sean videos de gatitos supercursis. Comparte tu opinión de las noticias en facebook.com, diagonal, radiofórmula, MX. Con el chef Cristian Bravo, descargando la app TVOAI. Disponible en Google Play, Google TV, Amazon Fire TV, Roku y LG. Que aquí se dice, para cualquier comentario y opinión, arroba Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bueno, regreso a platicar con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Señor subsecretario, muchas gracias otra vez, solo unos minutitos. Sé que tiene una agenda siempre apretadísima. Bueno, a ver, se espera para el próximo, para el próximo año, una, una tasa, déjeme ver dónde, 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 todo esto. Se espera, se espera, aquí está, se espera un aumento en el déficit fiscal con un déficit primario que llegaría al 1.2% del PIB, donde, sin incluir el pago de interés por la deuda, o por, bueno, sí, servicio de deuda, no se alcanza un superávit. Ya esto habría que agregar un déficit presupuestario del 4.9% del PIB y requerimientos financieros del 5.4% del PIB. Bueno, Buruto, Bank of America dice ayer que el mayor gasto y déficit presupuestal para el 2024 presionaría de nueva cuenta a la política monetaria y a la inflación. ¿Cuáles serían los puntos delicados con base en todas estas cifras? Y le pediría si pudiera explicarlo de manera muy sencilla, como decimos aquí, con peras y manzanas al auditorio. Señor subsecretario. Sí, bueno, voy a intentar explicarlo. Yo creo que la lectura de Bank of America es errónea, porque por un lado prácticamente todo el sexenio lo que hemos venido haciendo es invertir en infraestructura. Esto es muy importante. En términos económicos, la inflación se determina igual por oferta y demanda. Y cuando hay más demanda es cuando se genera una mayor inflación, un incremento en los precios. Y esto sucede cuando la oferta se mantiene fija. ¿Qué significa esto? Ese es el supuesto que está suponiendo Bank of America. Y Bank of America ha sido uno de los bancos que ha subestimado el crecimiento por mucho tiempo de manera recurrente y sistemática. Entonces, su modelo está sesgado a la baja. En estos cinco años lo que hemos venido invirtiendo es en infraestructura y esto implica aumentar lo que los economistas conocen como el PIB potencial, que es decir, cuál es nuestra capacidad instalada como economía para producir. Entonces, si hubiera algún evento como donde se presiona la demanda, va a estar en un contexto en donde la oferta también está creciendo y hay espacio para acomodar esto sin presión en los precios. Pero también hay que entender en un contexto el presupuesto que estamos incluyendo. Es un contexto en donde sí se está ya observando una moderación del crecimiento y de la demanda global. Y para mantener el impulso de la economía mexicana, precisamente estamos manteniendo el esfuerzo en inversión pública. Es decir, queremos gastar en inversión pública acabando los proyectos de infraestructura del presidente. Y con esto logramos dos objetivos en una sola acción. Cumplir con los compromisos que hizo el presidente con sus votantes y con el país. Dos, no mandar esta presión financiera para acabar estos proyectos a la siguiente administración y que ellos tengan espacio fiscal. Y número tres, mantener el impulso de la economía. Es decir, que nuestra economía no modere tanto su crecimiento y que sigamos viendo un crecimiento entre el 2.5 y el 3.5. Y el déficit efectivamente sí es más alto de lo que habíamos venido observando. Pero lo tenemos que ver en comparación con el comportamiento del déficit durante la administración. Durante estos cinco años hemos sido bastante responsables y prudentes en el manejo de las finanzas públicas. En 2023 tenemos un déficit menor al esperado y al que nos aprobó el Congreso. Habíamos estimado, por ejemplo, un déficit de 4.2 cuando presentamos el programa económico. Y va a andar alrededor del 3.9. Digamos, los déficits de los dos años, el 2023 y 2024, se están incrementando en promedio un punto porcentual del PIB. Pero tiene que ver precisamente con lo que mencionas. Tenemos un gasto de la deuda más alto porque las tasas de interés son más altas. Y el Banco Central ya señalizó que los va a mantener altas todavía durante mucho tiempo. Y esto está presionando el gasto del servicio financiero, como se le conoce, lo que pagamos por intereses. Por eso el déficit primario, el balance primario se convierte en déficit. Y también estamos acomodando el gasto extraordinario para terminar las obras de infraestructura. Pero estas obras van a seguir generando crecimiento y empleo en un contexto donde probablemente vamos a ver una moderación del crecimiento. Por eso pensamos que no va a tener un efecto inflacionario. La inflación sigue convergiendo y en este momento no se observa evidencia de que tengamos una economía sobrecalentada, que es el supuesto que tiene el banco. No sé si lo expliqué, pero traté. Sí, señor secretario. A ver, este presupuesto de más de 9 billones de pesos con un déficit fiscal de 5.4% del Producto Interno Bruto, que se dice sería el mayor en los últimos 35 años. A ver, primero, si eso es así o no es así. Y número dos, si las causas de lo anterior tienen que ver mucho con esta bola de nieve que crece y crece y crece. Esto es histórico de muchos años. Léase sistema de pensiones y jubilaciones y que solo ahí se requieren de 2 billones de pesos, que es más del 20% de todo el presupuesto. El número dos sería oxígeno para petróleos mexicanos, en donde supuestamente se requieren inyectar a su tanque de gasolina 145 mil millones de pesos. El mantenimiento de programas sociales del gobierno federal, principalmente destinados a adultos mayores y jóvenes que crece y crece. Y la conclusión de las obras insignia del gobierno federal y pago de la deuda, producto de los bonos emitidos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Esto que señalan algunos, ¿estaría usted de acuerdo? No, 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 de ninguna manera están equivocados. A ver, sí. Hay unos elementos ciertos y los explico muy rápido y hay otros que no son correctos. El déficit tiene reglas muy claras en la ley de responsabilidad hacendaria y la deuda se tiene que usar para proyectos que tienen impacto en la productividad del país. Entonces, en ese sentido, no pueden estar asignados ni a gasto corriente ni a los programas sociales, por ejemplo. ¿Qué sí está asignado? A las obras de infraestructura, que son obra pública. Y usualmente se entiende nada más como obra pública lo que es una acción de inversión productiva en el país. Sin embargo, como mencionas, y eso sí es correcto, se está incluyendo, digamos, una línea presupuestal para Pemex, que vale 145 mil millones. Y además le vamos a bajar el DUC, que es el impuesto, son los derechos que paga Pemex, es el derecho de utilidad compartida, que le paga la federación. Lo vamos a bajar de 40% a 35%. Entre estas dos acciones, el monto que le vamos a transferir a Pemex va a ser cercano a 180 mil millones de pesos. Y esto se incluye en el déficit por una sola razón. Pemex actualmente es muy caro que salga al mercado a refinanciar su deuda. Está pagando 500 puntos base arriba de lo que paga el gobierno federal. Por lo tanto, está presionando el servicio financiero no solo de la empresa, sino del sector público. Aunque el gobierno federal paga poco o menos, Pemex está pagando más, pero la deuda de Pemex consolida, es decir, la incluimos en los reportes que le mandamos al Congreso. Y son los reportes que analizan las calificadoras. ¿Qué estamos haciendo? Es minimizar el costo financiero de la empresa. Al incluirlo en el presupuesto, el gobierno federal va a levantar ese dinero. Es más transparente para los inversionistas de Pemex, es más transparente para los inversionistas del gobierno federal. Y en ese sentido es que estamos acomodando un déficit un poco mayor. Efectivamente es uno de los déficits más altos, pero tiene una explicación muy clara y una contabilidad muy clara, que es refinanciar la deuda de Pemex. No tener un evento. Si tuviéramos un evento de volatilidad en 2024, durante la... Es un año en donde va a haber dos elecciones, Estados Unidos y México. Y si tuviéramos un evento de volatilidad y los mercados no estuvieran ahí o no hubiera condiciones de mercado, nosotros vamos a tener ya los recursos asegurados para que Pemex pueda cumplir con sus obligaciones en un año que va a ser clave en una transición administrativa del gobierno. Entonces, estos elementos son los que están en el déficit. Y por eso... Pero no pueden tener los elementos de pensiones ni los elementos tampoco de gasto relacionado con los programas sociales. Las pensiones sí están subiendo y eso es algo que se tiene que resolver en algún momento. Esta administración ya no tuvo tiempo para hacer modificaciones en el sistema pensionario que corre a cargo del gobierno federal. Pero el mensaje que quiero mandar es, las finanzas están en orden. Estos son gastos de una sola vez y el déficit va a desaparecer hacia el siguiente año. Y la siguiente administración va a tener espacio suficiente para tomar decisiones en su estructura fiscal, etcétera. Sin necesidad de andar corriendo a hacer una reforma fiscal para equilibrar los agregados fiscales. Es decir, van a tener tiempo para reflexionar sobre eso. Y termino diciendo, México con este programa económico está mandando certidumbre a los inversionistas. Estamos mandando transparencia a los inversionistas de cómo vamos a manejar la situación financiera. Y va a seguir siendo el país uno de los países con menor nivel de endeudamiento. La deuda va a acabar en 48.8. Con las calificadoras siempre hablamos de mantener la deuda abajo del 50% y estamos cumpliendo con ese compromiso. Y no nos hemos movido de nuestra senda de sostenibilidad. Aunque pareciera que nominalmente el déficit es alto y ahí hay efectos también de inflación. Por eso se mide como un ratio o como una tasa como porcentaje del PIB. Y esto va a estar en 48.8, que ha bajado del 52% que alcanzamos en 2020 por efecto de COVID. Señor subsecretario, como economista y analista, ¿cómo definiría el legado que deja la actual administración a la próxima en materia fiscal y monetaria? ¿Y cuál sería su mensaje a los legisladores? Bueno, yo creo que este es un presupuesto bastante conservador, que tiene grados de flexibilidad para poder absorber cualquier tipo de eventualidad que pudiera haber de mercados en 2024. Creo que el legado que el presidente va a dejar son finanzas públicas sanas. Sin embargo, lograron romper, yo diría, con algunos mitos. Antes se creía que el gasto social, si se subía, se tenía que sacrificar el gasto de inversión. Y si se querían subir los dos, se tenía que subir la deuda. Y esto no ha sido el caso. En México, en esta administración, el gasto social se ha incrementado, se ha fortalecido. El gasto de inversión pública también ha crecido. Tenemos niveles históricos en inversión pública. Sigue en la conversación con Óscar Mario Beteta. Disponible en Google Play, Google TV, Amazon Fire TV, Brocu y LG. La noticia que abrirá la conversación. No te vayas. Siga las noticias y comentarios de Óscar Mario Beteta en Twitter, arroba Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el señor subsecretario de Hacienda, don Gabriel Llorio. Muchas gracias, señor subsecretario. Sé que tiene dos, tres minutitos rápidamente. Son muchas preguntas. Pero a ver, para muchos analistas, decíamos al principio de este espacio, aunque no abordamos específicamente el tema, necesario elaborar una nueva política fiscal durante la nueva administración. La próxima, próximo sexenio, lo que sea bueno. Considera que puede o hay campo, hay margen. Debería de ser una propuesta fiscal promotora de nuevas inversiones. Lea ser, entre otras cosas, reducción del impuesto sobre la renta y aumento del IVA, como muchos han sugerido durante tantos años, más que una política fiscal recaudatoria, en donde, bueno, pues la carga estaría otra vez en los contribuyentes cautivos. Señor subsecretario. Esta es muy buena pregunta, Oscar Mayes. Si me permites rápido, te voy a tratar de contestar, porque es muy larga. Yo lo que diría es, la siguiente administración va a tener la flexibilidad y el espacio suficiente para tomar decisiones, y no le vamos a dejar presiones ni una urgencia para hacer una reforma fiscal inmediata para equilibrar balances fiscales. ¿Esto qué significa? No vamos a dejar ahí ninguna presión que tengan que llevar a la siguiente administración a subir el ISR o a subir el IVA. Hemos sido muy responsables. Entonces, lo peor pasó en 2020 con la crisis del COVID y ahí no subimos los impuestos y tenemos una estrategia y una política de manejo fiscal para no generar este tipo de presiones en el 2025. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchas ideas sobre, lo voy a decir así como ideas, sobre reformas fiscales. En el país casi la mayoría, cuando habla de reformas fiscales, entiende como un incremento en las tasas de impuestos. Nosotros no coincidimos con esa idea. Cuando hablamos con el sector privado empresarial, tienen una preferencia para bajar el ISR, que es la carga fiscal sobre sus utilidades, y subir el IVA, que es el consumo de todos. Nosotros no coincidimos con eso. De hecho, a nivel internacional se habla más bien en el otro sentido. Lo que quisiera yo decir es, hay áreas de oportunidad, y estimamos cerca, casi tres puntos porcentuales del PIB se podrían recaudar, continuando, combatiendo la evasión, teniendo una estrategia más de análisis de riesgos, de outliers, de empresas que sí cumplen, cuáles no cumplen, de tratar de, digamos, de capturar esta evasión que existe en México, y esto es eficiencia recaudatoria. Usualmente los economistas lo perciben como nada más un incremento o una reformulación de la estructura fiscal, es decir, le podemos cobrar más a los ricos y menos a los pobres, pero a través de pura estrategia de fiscalización, se pueden recaudar hasta tres puntos del PIB. Esto es lo que hace Brasil, es lo que hace Chile, y en México tenemos ese espacio. Ahora, hay otros caminos también que creo que pueden evaluar en la siguiente administración, que es mejorar la progresividad del impuesto sobre la renta. También ya hay otro set de acciones fiscales que tienen que ver con el medio ambiente. Creo que hay una agenda pendiente, sobre todo también, en la recaudación que acontece en el nivel subnacional, en los estados y municipios. Somos uno de los países que menos predial recauda. Entonces, creo que hay un abanico de opciones, y no creo que sea la solución subir los impuestos. Eso creo que, de hecho, si no se combate la evasión y si no se tienen tecnologías, subir los impuestos, de todos modos, traería tal vez un incremento recaudatorio, pero no resolvería el problema. Yo, por eso, he sido muy vocal y creo que la siguiente administración tal vez tenga que explorar lo que podríamos llamar una reforma de cuarta generación en los sistemas administrativos y tecnológicos de la autoridad recaudadora. Entonces, para dejarlo en claro, señor subsecretario, qué bueno dice, no estoy a favor de aumentar los impuestos per se, pero sí, como funciona en otros países, reducir el impuesto sobre la renta y aumentar el IVA, o tampoco, sino más bien combate a la evasión fiscal y mayor eficiencia recaudatoria. Disminuir el impuesto sobre la renta y aumentar el IVA, ¿sí o no? No, yo ahí no me gustaría pronunciarme, porque eso creo que es algo que ya le corresponde a la siguiente administración. Lo que digo es que hay opciones, y no creemos que sea subir los impuestos nada más. Creo que mejorar la eficiencia recaudatoria nos da más espacio antes de mover los impuestos, es lo que tal vez quisiera yo decir. Digamos, si me llevas a ese nivel, mi preferencia sería mejoremos la eficiencia recaudatoria, eso nos da tres puntos del PIB, y podemos todavía tener más espacio para ver cómo se puede mejorar la progresividad, pero eso ya es algo que le toca a la siguiente administración. Bueno, pues sería bueno que ustedes se quedaran ahí, señor subsecretario. Bueno, oiga, a ver, rápidamente, fíjese, la semana pasada o antepasada, datos, datos, datos de mayor inflación en los Estados Unidos, hoy, perdón, de menor, perdón, hace dos semanas, datos, menor inflación en los Estados Unidos, hoy, pues se elevan los precios del petróleo, repunte inflación en Estados Unidos, y preocupación de las tasas de interés. Usted como extraordinario economista, que es el analista, ¿estanflación, recesión, o como dijera el clásico, todo lo contrario, subsecretario? No, nosotros creemos que sí vamos a empezar tal vez a observar una moderación en el crecimiento de Estados Unidos, hemos hablado e intercambiamos mucha información con nuestras contrapartes también, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. En Estados Unidos, el tesoro americano tampoco ve una recesión, o una, lo que están viendo más bien ya es lo que ellos llaman un soft landing. Eso significa un crecimiento todavía positivo, pero menor al que venían observando. Todavía hay información sobre estas variables económicas, sobre todo empleo e inflación, que hay que evaluar todavía un poquito más de observaciones. Estados Unidos tiene dos reglas, es controlar la inflación, pero también mantiene una regla con respecto a la creación de empleos, o al nivel de empleo en Estados Unidos. Esa regla no aplica en México, ellos sí la tienen. Y el mercado laboral norteamericano está todavía bastante bien, tienen una brecha laboral que no han cubierto. Entonces piensan que todavía puede haber espacio para tener niveles de empleo adecuados antes de que la Reserva Federal empiece a ajustar la tasa de interés. ¿Qué les quiero decir? Que han señalizado que la tasa de interés se va a mantener alta todavía un rato más. Y creo que lo van a hacer en la medida en que vean de manera sistemática ya una convergencia en la inflación y que el mercado laboral norteamericano no se encuentra presionado. En México también el Banco Central ya señalizó en ese sentido que tendremos tasas de interés altas durante un rato. Y ya finalmente, gracias. Entonces, ¿para cuándo y de qué depende que se pueda retomar después de estos años tan difíciles el rumbo para un crecimiento económico sólido y prudente con bajas tasas de inflación, bajas tasas de interés y fortalecen el mercado laboral? Pues yo creo que la convergencia que estamos observando de la inflación si no se interrumpe en los siguientes años nos va a llevar a que México esté entrando ya en el rango objetivo del Banco Central a finales del siguiente año. ¿Qué significa esto? Por eso nosotros en el marco macroeconómico estamos estimando y eso está en línea con lo que ve el Banco Central que la inflación va a estar tocando el 3.8 a finales del 2024. Hay que recordar que el Banco Central tiene un objetivo de política monetaria de 3% puntual y un rango más o menos 1. Significa que el rango superior de su objetivo es 4% y eso implicaría que la convergencia de la inflación estaría entrando en este rango en algún momento del 2024 si las cosas siguen como se están estimando. Si eso sucede y México sigue creciendo entre el 2.5 y 3.5 entonces ya estaremos en un nuevo equilibrio económico de una inflación en los rangos objetivos con crecimientos que están en promedio o cerca del fin potencial. Y ahí es donde creo que estaríamos tratando de llevar la economía. Obviamente suponiendo que no hay un choque externo como los que hemos vivido, alguna guerra, otra pandemia, etc. Bien, entonces mantiene un optimismo cauteloso parece el próximo año, subsecretario. Yo lo llamaría un realismo conservador para el presupuesto. Bien, señor subsecretario, siempre es un gusto platicar con usted, ¿eh? Muchas gracias, Oscar Mario. Gracias por invitarme a tu espacio. Un saludo a todos. Buen día, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Bueno, a ver...